La idea es abrir el centro vecinal para toda la gente que quiera colaborar. Ya lo dijimos en un anterior, el recurso humano es importantísimo. Aparte queremos gestionar obras para el barrio, no solamente el centro vecinal, sino que el barrio Autódromo está olvidadísimo desde hace años. Cordón Cuneta, Calle, El Esagüe, Canal Tincunacu, calles principales de 10 cuadras que no tienen margen para marcar la vereda, la inseguridad. Así que desde el centro vecinal se va a gestionar para los vecinos de la zona este y para los vecinos del barrio Autódromo. Porque como saben que la inseguridad está en todos lados, que es una base, un eje principal de nuestra gestión va a ser tratar de mejorar un poco la seguridad del barrio y de la zona este porque va todo de la mano. Así que es un eje principal. Y tenemos unos proyectos para gestionar para los adolescentes, que es poner un taller de oficio, que darle una base, un sustento para que ellos tengan cómo salir a dar peleas en el mundo ahora, que es el trabajo que está muy complicado, de jodido. Así que es todo un trabajo integral que se va a alargar. Ya venimos trabajando en eso, ya estamos gestionando como referente que estábamos antes, venimos gestionando, ya hay pedidos realizados, ya hay proyectos que ya están un 50% ya están ahí de empezar, no es a largo plazo, pensamos hacerlo mínimo un año, si no quieren el taller de arte y oficio. Así que en el centro vecinal, para todos los vecinos, queremos decir que las puertas van a estar abiertas, van a poner horario para que puedan ir, colaborar, llevar proyectos y ideas siempre que sean viables, para tratar de apoyarlos y tratar de gestionar a los diferentes instituciones también que colaboren, las puertas están abiertas para todos los que quieran venir y dar una mano. El bingo yo creo que sería abierto, digamos. Si bien es cierto, nosotros venimos pidiendo de obra desde el año pasado y ya tenemos los expedientes, lo que no vemos es obra y hoy en día el vecino está cansado porque abrieron los ojos, yo creo, al mirar una boleta que ellos están pagando impuestos y ver que si suponemos sumar lo que es el barrio autódromo, tenemos más de 2.000 terrenos y si están pagando arriba de 2.200 un impuesto, estamos hablando de 2.000, de casi 2.800.000, 3.000.000 mensual y anual, están hablando de 36.000, 40.000.000 y que venga por ahí un municipio y te diga que no tienen fondos, no tienen, digamos, plata para hacer las obras, el vecino está cansado, que le metan el dedo en los ojos. Eso yo creo, nosotros el mes pasado, el 24 de mayo, tuvimos una reunión con el ministro Robert Cornejo, ahora le vamos a pedir otra reunión para ver cuál fue el avance en los pedidos que se hizo, tanto para el barrio autódromo y como para la zona aledaña. O sea, el pedido fue un pedido bastante grande, así que vamos a ver cuál de las cosas que nos va a poder ir, digamos, solucionando, ese es el objetivo también. En base a eso, nosotros vamos a ver qué aportamos como centro vecinal también para ayudar a la seguridad.